Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Rimboros y seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy faltaría más. Gracias por verlo, guaper, es un placer, de verdad, un gustazo enorme. He puesto otro mod que se llama Realistic Darkness, va, dilo bien la pela, Realistic Darkness, Darkness, joder, es que temprano por la mañana, gente. Bueno, estos son la lista de mods, no todos, o sea, estoy poniendo y quitando mods para conseguir una configuración guapa, con lo cual no he hecho la lista todavía, me lo preguntáis un montón y lo entiendo, de verdad. Entonces, dejo que veáis esto para que os hagáis una idea de cuáles estamos utilizando. Y el Realistic Darkness, rapela, con lo cual las noches serán mucho más oscuras y quiero eso, quiero que cuando pongamos luz en la calle, se note que luz en la calle, que se va bien esto. Sin ayudando a construir ahí, voy a hacer una mesa aquí, porque venís a comer a casa y me da un coraje que para que las prisas, de verdad. Que has comido, pobrecito, aquí está el lino sembrado. Vale, si no quitamos aquí la zona donde se mueve el noniano este, al final se va a comer el lino y no queremos eso. No te comas, el es lino, rapela. Anda, fíjate, ¿a qué has estudiado tú? Semicosas. Vale, está bien. A ver si hacemos esto, Siena. Bueno, cuesta un montón construir, también es cierto. Siena, lo que pasa es que la habilidad de construcción al final va a ser una bestia. Disparos y te punto tanto. Está genial eso, y el eno hay que pillar más, ¿eh? Vamos a ponerle, Siena, has terminado esto. ¿Dónde vas ahora? A comer. Normal, hay que comer todos los días, es que comemos como locos. Madera para el candelabro, hay que tengamos luz en la casita esa. ¡Hala! El suelo también, perfecto. Siena, vente aquí a hacer esto. Quiero el estante, quiero verlo. Necesitamos material de rapela. ¿No hay palitos? Cajo una mano. Claro, porque ya di ya. Está trabajando en otras cosas. ¿Qué cantidad de bloques de granito hay? Pues unos pocos. Bloques graníticos hay unos poquitos. ¿Esto es forja o qué es, tío? ¿Qué utilizas tú? Nunca me queda claro si esto es forja. Debería poner aquí, esto es forja, ¿sabes? Debería poner, esto es forja. Y esto es patatas. Y esto es otra cosa. ¿Por qué no me queda muy claro lo que es? Entiendo que esto va a ser fabricación y ya está. Producción, ¿no? Quedamos forja. Yaddy tiene un 2 aquí, le pongo un 3. Yaddy, hace unos palitos ahí. Córdate unos troncos. Madre mía. ¿Qué estás haciendo? Socializando, no sé. ¿Con quién? Con Dyer, aquí frente a la pila funeraria. Madre mía, ¿eh? Vaya casucha nos hemos hecho. Un día nos rebelamos. Matamos a todos, ¿toláis? A ver, ¿qué dices? Si yo... Si enano, no mejora la relación, ¿eh? Ideas sobre inteligencia artificial en la edad media. Bueno, yo que sé. Cosas, ya está. Boris León, conocido. A ver, será bastante guay con ella. Este es amigo de todo el mundo, como sabemos. De Alina no tanto. Bueno, Alina es la prisionera, claro. Pero es amigo de todo el mundo. Y yo conozco gente, pero me dan todos lo mismo. O sea, yo, gente ahí, bien. Vínculo con Errol. Ah, ya le ha puesto nombre al animalillo. Errol, friend. Va, va, genial. Siena, ahí estamos. Voy a investigar yo mis mierdas. No te puedes hacer esto tú. No hay troncos, palitos, cosas rectas. Aquí, venga, vamos a craftear unos palitos ahí, Yadi. Tú no, no. Vale, ya tenemos aquí un cuartucho, aunque sea, ¿eh? Poquito a poco avanzaremos. Estoy deseando que llegue la noche para que veas que se ve súper oscuro. Y me va a gustar un montón eso, ¿eh? Ostras, el noniano este come hierba, pero a lo loco, ¿eh? A lo salvaje. Debemos cortar aquí algunas plantas para conseguir más heno. Y con más heno podríamos entonces, eh... Básicamente, pues, hacer el punto de tiro para mejorar la puntería. Pero sin cargarnos ningún árbol grande, que no quiero ver los Ents. O sea, vosotros sé que queréis verlos. Lo entiendo un montón, pero yo no quiero. Ay, que no. Es que son muy grandes y muy gordotes, ¿eh? No del Mirage. Esto es que, fíjate, que tenga que estar expuesto. Pero, claro, se está mojando. Con lo cual... Claro, no va a avanzar mucho, ¿eh? León ha sanado por completo. Ya se le augura el dedito que le arrancaron, pobrecillo, tío. Esto, si no reúnes un stack, hace mil viajes, ¿eh? Pero, bueno, está bien. Me lo dejé cargado. Total, para eso. Mira, esto es lo de la noche que os decía. No se ve tan oscuro. Aún creía yo que se veía más oscuro, ¿eh? Está disminuyendo la iluminación. Ah, está disminuyendo aún, ¿eh? Oscuro hasta que llega al 0%. Esto es. Esto es una noche oscura, de verdad. Ostras, lo de los incendios que hay por ahí, no son poquitos, ¿eh? Esto se ve mucho mejor, ¿eh? Alce loco. Joder, estamos todos locos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que de noche no se ve un carajo. Y está bien, me gusta eso. Saltar la alarma, claro. Madre mía, hay un alce loco por allí. Hay que matarlo. Hay que venir a matarlo. Pero, ¿veis? Es de noche. Iluminación queda, de hecho, 1% o 0%. Esta es la luz que vamos a tener por las noches. Que puede ser un poco agonías, pero es mucho más realista. Es mucho más realista. Me gusta. Me gusta eso. Viene Siena. Siena es la que va a tener que disparar a ver si lo conseguimos. Y si no, Hams está aquí para proteger a su queridísima esposa. Y a su bebé que viene en camino, por supuesto. Hams, ponte delante. Dayer también, ponte aquí delante. Estamos bien pertechados por ahora, ¿eh? ¿Dónde está este ironiano? Por allí enfrente. Ataquémosle. Se ve el puntito rojo con el mod del mapa. Si no, sería imposible. Yadi va a disparar en contra de cerquita. León se va a quedar por ahí mirando. Ya le saltaron un dedo. No vengas. No vengas porque al final te van a dar fuerte y flojo. Y ahora os tiramos culpa a culpa con estos dos. Y otro animal que viene a casa. Más comida gratis. Hala. Fijamos qué te han hecho. Nada, una contursión. Una vez que llevo, van protegidos. Van muy bien protegidos. ¿Este está puesto para ser cazado? Pues ahora está para cazar. Y esta gente licenciada se nos vamos. Hala. A descansar, primos. El objetivo es esto. Que todo se vea súper oscuro hasta que tengamos todo iluminado. De hecho, miradlas. Ahora se percibe realmente cómo de oscuras son las habitaciones. Son oscuras como, vamos. Pero como las cosas oscuras. Sal vamos a no tener, ¿verdad? Vamos a poner aquí un poco más. ¿Dónde estaba el puntito este de trabajar la sal? Ahora, claro, no se ve nada. Aquí. Este es. El proyecto está suspendido. Vamos a autorizarlo. Vamos a poner una pequeña reserva aquí. Un almacén alrededor del puntito. Que es esto. Para que cuando saque la sal se pueda contabilizar. Porque si no va a ser un jardín. No sabemos saber lo que tenemos. El miniatur de filtramos solamente por sal. As, 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 e. Sal. Aquí. La prioridad de esto es baja. De acuerdo. Para que no traigan la sal para acá. Pero cuando la saquemos, contabilice y llevamos una cuenta. ¿Sina qué haces? Jugando al palito de noche. Bien. Hemos movido esto de sitio. Ahora, vale. Vamos a poner el farolillo aquí. Iluminando hacia la zona del caminito. Y así podemos poner esto. O bien lo hacemos lo costumable de aquí. Me parece bien. Te pongamos otro pedacito allí. Sí. Me gustaría como tenerlo todo súper iluminado. Luego habrá que fabricar más metales. Por supuesto. Vamos a poner otro farolillo aquí. Esto es que nos va a obligar a iluminar. Y eso es lo que quiero que nos obligue a iluminar. Durmen en la oscuridad absoluta. Total. Estos cintónianos. Grasa sebo queda muy poquito. De hecho, cuando se apaguen. Lo bueno es que duran 20 días. Y 20 días es muchísimo tiempo. Las antochas duraban 8 o algo así. No sé cuánto duraban. Lo podemos ver aquí, de hecho. Ah, 20 días también. Bueno, pues entonces no hemos ganado. En trabajo de rabastecer no hemos ganado nada. Pero hemos ganado en, por lo menos en credibilidad, a mí me lo parece. Esto es grasa. Se puede en 7 días y medio. Bien, pues si en la mañana sacar un poquito más. Digo, ¿no se va a dormir hoy? Sí, ya se acuesta. Y ahora vamos a notar. Son las 12 de la noche. Cuando amanece, se ve perfectamente cuando amanece. Es que Ringwork por la noche no llega a ser una noche profunda. Y lo entiendo porque es difícil a veces ver qué está pasando. El embarazo de Siena progresó al tercer trimestre. Perfecto. La gestación del bebé. ¿Qué necesitamos hacer? Pues una sala de partos con un suelo limpio. Una buena cama. Va a ser este. Un médico experto. Le va a ayudar Yadi. A lo mejor por ahí construye en relación. Y tenemos que hacer una cuna. Que es un poco triste porque aquí no hay una cuna como tal. Pero está la cuna del Vanilla. No, que es esta. La ponemos aquí a la dito de Siena. Ah, pero parece que tiene un diseño distinto. ¿O no? Una especie de volantes de tela o algo así, ¿no? Creo. Todo esto para ser construido también en algún momento. Sí, vamos a hacer los caminos más gruesos luego para que se vea esto como una zona más habilitada. Vale, Yadi está gastando. Mira, ya está esto construido. Perfecto. ¿Qué guardamos aquí? Comida cruda y granos. Genial. ¿Qué tiene dentro? Nada, ¿no? Importante. Esta prioridad, ¿cómo es? Esta prioridad de esto es preferida. Importante esta después de preferida, sí. O sea, que esto tiene que venir aquí al final. Es que creo que en cuanto a almacenaje vamos a ganar muchísimo en aspecto. Va a ser mucho más bonito. La zona de las armas, mira. Vamos a colocar en otro sitio almacenes rústicos, soporte con armas. Para poderlo ver y saber que aquí hay armas, lo colocamos, por ejemplo, por acá. Y así guardamos todas las armas ahí. Que las armas también sean los aperos de trabajo, ¿no? Sí, podrían ser perfectamente. De ir descontratizando otro bichillo y más. O sea, pincha, pincha, corta, corta, mata, mata. León, llévate los restos, hazme el favor. De ayer ya ha venido arriba, claro. León, trabaja, perro. ¿Qué edad tiene León? 22 añitos. Hombre, pues ya te sacan un poco, ¿eh? Ya hay 18, 19 días. ¿Terminan estos siendo pareja? A lo mejor en el futuro, ¿no? Hombre, pues ahí van ganando, ¿eh? Ahí van ganando. ¿Cómo es lo de la probería de romance? Hemos tenido una buena charla. Parece que podemos hablar de lo que sea. Intentó suficienes sin éxito cinco veces. Pues, ostras, pues, ojo, ¿eh? Si te hubiese guardado los intentos, hubieses aguantado un pelín en el taco, pues a lo mejor la tendrías en el bote. Bueno, yo qué sé, trabajo exteriores. Ah, tiene que estar a cubierto. ¿Cuál es la velocidad máxima de trabajo de esto? Un 50%, no se pierde casi nada, se pierde muy poquito. Puede venir Siena, puede venir quien sea. ¿Viene Siena, de hecho? No, está con lo de Alina. Es que Alina, cuando la incorporemos, vamos a tener un mejor desempeño. Jams, ¿viene a sacar sal? No, voy a darme un paseo. Saca sal. A ver. Lo manda mi mujer, tengo que ir, claro. Hostia, me cuesta un huevo, ¿eh? Claro, porque esto, ¿de qué habilidad depende? Pues no lo sé. De minería, seguro, claro. De minería. Y la minera es Siena. Ponemos aquí un 2 a Siena, tío. Y en construcción le dejamos un 2, cazar un 1, entretener 2, guardia 1. Voy a ponerle un 3 en construcción a Siena. Madre mía, mujer, eso es súper difícil. Tienes que venir tú, que yo no sé lo que esté haciendo, ¿eh? Está investigando, claro, porque se queda sin trabajo. Vente aquí. Arresta la Gams, si te imaginas, minando. Que venga mi mujer. ¿Mi mug? Sí. Me ha recordado alguien que no te sé decir. Vale, ya se reúne enfrente al fuego. Eso está guay. Me gusta que vayamos a hacer estos patios en todas partes, ¿eh? Creo que puede quedar bastante bonito, la verdad. Dyer fabricando bloques. Eso te quiero ver. Ah, mira, las armas. Han venido del tirón hasta aquí. Perfecto. Además, se ve perfectamente lo que hay. Me ha gustado un montón el tema del almacenaje. Necesita ningún giro en eso, ¿eh? Una mejor variedad en las cosas de hacer. Puedo construir todo este patio trasero también. Y, de hecho, pequeñas pergolas para esto. Más edificios que nos hagan falta por ahora tampoco, ¿eh? Aquí hemos guardado algo. No hay nada dentro, ¿a qué no? Almacen. Vamos a buscar aquí comida cruda. Es todo lo que... Harinas. Ah, y granos. Ah, solamente para esto. O sea, que la visualización también... Vale, vale, vale. Esto es importante. Esto es muy importante. Porque tenemos que hacer un almacenaje que coincida el dibujito con lo que hay. Con cereales. Este es el que hemos puesto, ¿verdad? Sí. Con panes. Este está vacío. Y aquí guardaremos un jardín de cosas. Un variado, ¿no? ¿Esto se puede mover de sitio? Creo que ya no. Cajas. Va, póndele por aquí. Y guardar todo esto en cajas. Sería un puntazo también, ¿eh? Sería un puntazo eso. Ya estoy fabricando bloques. Aquí estamos trabajando también atrás. La piedra funeral la voy a quitar de sitio. No me gusta ahí puesta, la verdad. Y haríamos otro farolillo también, por supuesto. Vale, este suelo. Asalto de los Osvin. ¿Lleváis una reina abeja? Ya, Mr. Korin. Ya vienen aquí unos pocos hornianos, ¿eh? Lleva un pico feguísimo. Y aquí vienen dos más por arriba. Uno más. Naharis. Con su pica. Vamos a atacarlo nosotros ya. León, vente. No tengo un arma para defenderme. Ni la vas a tener. Es que, claro. Ya, ya. O sea, créeme que te entiendo. Pero no te quiero dar un arma. Vamos a venir a por aquel de allí arriba. Vamos a salir a buscarlo, de hecho. ¿Le puede seguir el animal a este anoniano cuando está reclutado? Sí. Errol, vente con Hams. Así que se venga, que se venga. Vamos a salir a cazarlo, ¿eh? Ya viene, ya viene. Pero vamos a esperarlo un peli más atrás, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado aquí. Vamos a dispararle. Están viniendo a atacar a aquellos. Estos vienen, pero por debajo. Tenemos un pequeño margen para atacar primero a Naharis y luego al otro, ¿eh? Siena se está acoplando al resto. Ponte aquí, Siena. Hams y Dyer delante. Ahí la punta de lanza. Y León. Ahí también. Yadi. El arco. A las manos. Ponte aquí. Siena. Ahí está bien. Vamos a tirarle al niano ese. Está ya dentro del alcance, ¿eh? Buah, pero mira, es que la luz que hay ahora mismo es mínima. ¿Podemos dispararlo? De hecho, no se puede disparar porque está demasiado lejos, ¿eh? Creo que no, ¿o qué? Imposible empatar el objetivo. Esto es una modificación del mod. Hay demasiada poquita luz y no podemos atacarle. Vamos a... Es que no, no, no. Vamos a reventarlo cuerpo a cuerpo. Porque si frenamos a este, si no se nos van a tirar los tres a la vez encima, igual ahí tenemos un lío hecho, ¿eh? Que venga Hams y Dyer. Porque le va a seguir también el bichillo ese a atacar cuerpo a cuerpo a este niano. Ah, sí, ya estamos disparando. Sí, sí que se puede. Pensaba que no se podía a causa del mod nocturno, pero sí que se puede. Cuidado ayer que te la llevas, ¿eh? Vamos a ayudar. Madre mía, ya he aparcado. Ostras, qué flojito ha sido, ¿eh? Le sacamos el cráneo y listo. Sí. ¿Social? Nada, no conoces a nadie, ¿no? Land Mr. Jennings. No sé quién es. Mi opinión de estoy muerto. O sea, hombre, la verdad es que los muertos su opinión tienen poquita. Vamos ahora para casa y no tenemos aquí que más luz, ¿eh? Dale, ¿qué te han hecho? Pues me han pinchado seguro, ¿eh? Con tu suena en la pierna, con la pica. Ya, pero no es conseguir hacernos daño, ¿eh? Esto y la pica la recogemos también. No sé qué armas utilizaremos. Si nos ponemos a recoger todas las amas, al final tendremos ahí un bazar montado, ¿eh? Corrin y Mr. Claro, este es el Mr. que decía el otro. Corrin lleva, ¿qué llevas? ¿Qué arma es esto? Martillo lanza de acero. ¿Y tú qué llevas? Una especie de pico, ¿no? Pico militar de hierro. La lleva despacito porque la han pinchado la pierna. Vamos a ponernos aquí arriba. León, ve tú más para adelante, ¿eh? Ya de aquí atrás. Bajamos aquí. Dyer va llegando también, despacito. Igual Siena no tiene muy buen ángulo de tiro, ¿eh? Jadis Siena, ponemos aquí. Pero vamos a ver de quién, de Dyer. ¡Ay, qué buen pincho! Pero no te han hecho nada, muchachos. Ya, pero el susto, ¿quién me lo quita? Nadie. Ahí tienes razón, fíjate. El bicho este es bastante grande y tiene que meter unas toñas como panes, ¿eh? Va a servir mucho lo de Jams al final. Que sepa directas al bichitos, ¿eh? Que vengan un pelín más rápido estos nonianos. Llega Corrin. Acernamos un pelín el tiempo. ¿Qué vas a romper? ¿Los muros? Me cago con la marca, nos han costado los dineros, ¿eh? Vamos a avanzar un pelín. Es que no quiero atacarlos cuerpo a cuerpo. Siena ya debe venir aquí. Vamos a ubicarnos en un sitio donde podemos pegarle un par de tiros, ¿eh? Ahí están, ahí están. Vamos a avanzar con los de cuerpo a cuerpo. Si no, vamos a desproteger al resto, ¿eh? A ver. Madre mía, vaya jardín. Estoy montando aquí y seleccionando gente a la vez, ¿eh? Es que es difícil. Cuando están todos juntitos, es una historia. Vale. A por él. A por él, a por él. Chas, chas. A ver, viene el niano aquel a pelear. Siena ya tiene al de atrás. A Corrin. ¡Ostras, que viene! Bueno, va a pegarle. Madre mía, Dayer, la que te vas a llevar. Igual a parca, ¿eh? Igual a parca, ¿o qué? Ha muerto un niano de estos ya. Madre mía, qué flojitos son, ¿eh? Es que se caen muy fácil. Caen muy fácil. Hamsi, ayudada a Dayer. Dayer, huye un poco. Robina. ¡Ostras! Lo rompemos, ¿eh? No está bien. No está bien porque no está bien. Eh, quiero decir... No. No sé si se mueren tan fácil. Va a ser un problemón, macho. Crane para afuera. Vamos a recoger el pico. ¿Vale la pena recoger el pico? ¿Sirve para minar? Uh, más 25 minería. Genial. ¿Y esto también va a servir para minar? No. Vamos a recoger esto. La minera es entonces Siena. Siena lo que debería hacer es equiparse con eso. Dejar el lucero del alba. Y equiparse con esto, que es la que se va a dedicar a minar. Equipar como arma secundaria. Siena. Madre mía, vaya puntazo, ¿eh? ¡Ostras, vaya bárbaro! Nos gastamos aquí todos. ¿Esto qué es? Para sacarle el cráneo, ¿verdad? Le he puesto así. Con lo cual, este el cráneo se lo podemos dejar puesto en la cabeza. Que total, ¿para qué lo queremos? Ahí estamos. ¿Esto qué tal? Pues más penetración. Aunque no ha sido un buen arma tampoco, ¿eh? Bueno, yo qué sé. No es un mal arma, pero no se ve de nada. Muchos ataques, ¿eh? Mucha gente queriendo pegarnos todo el rato. Esto sería para dárselo a Hams. Aunque, si le damos esto a Hams, ya no puede llevar el arco. Pero, claro. ¿Tú llevas escudo, por cierto, Hams? Eh, fíjate que no. Sí, sí. Llevo un escudo triangular. ¿Triangular? Todo el rato. Vale, pues tiene entonces el arco que ya lo recoge luego León y lo coloca, ¿eh? Viene a comer a casa de estos dos. Esto debería dejar de ser un punto de reunión. No quiero verlos comer allí. O sea, no me encaja en la cabeza. O me gustaría como poderlos separar por zonas. De hecho, quizá deberíamos hacer luego, para configurar bien el poblado, que Yadi, que, por ejemplo, Siena y Hams no tengan acceso a esta zona, para no comer allí. Que no tiene sentido que vengan aquí a comer, que coman Yadi y el otro. Y que, mira, si vamos a hacer eso. A ver qué tal queda. Me lo planteo yo en la cabeza, ¿eh? Gente, no, áreas. Nueva área. Renombrar Hams y Siena. Hams. Siena. Vale. Vamos a crear un nuevo área que sea, renombramos y ponemos aquí a Yadi y Dyer. Yadi. Y Dyer. Y luego el presionador, no lo sé muy bien qué haremos con él, ¿eh? Dyer. Correcto. Y ahora definimos. Va a ser fácil, porque únicamente hay que seleccionar, por ejemplo, la de Hams y Siena. Incluir esta habitacióncita de aquí. Y los cuartos donde duerman, por supuesto. Y luego la invertimos. Es tan sencillo como esto. Vamos a gestionar áreas. Hams y Siena. Invertir. Es todo el mapa, salvo eso. Y ahora le ponemos a Hams y Siena, que se mueven en esa zona. Siena y Hams. Y con el resto hacemos lo contrario. Justo lo mismo, pero al revés. Seleccionamos a Yadi y Dyer. Y aquí que no va a entrar en el cuartito este. Y haremos una buena afuera, pero esto tiene que ser como unos aposentos privados o algo así, ¿vale? Y la medicina habrá que guardarla en otro lugar porque no tiene sentido. Y ahora vamos aquí en expandir áreas. La invertimos. A ver qué tal funciona. Luego tenemos una... Podemos ponerlo sin ningún tipo de área cuando haga falta, ¿eh? Dyer. Da más fácil venir aquí en horario y configurarlo. Yadi Dyer. Ahí, ahí. Ya sé que me escataron en su sitio. Ahora es otoño. Pues esto va a ser un problema. Tenemos que intentar sembrar más rápido, ¿verdad? Porque cazar animales nos va a dar todo el invierno. No estoy seguro de eso, ¿eh? Esto se ha puesto ya para hacer, sí. León a dormir. Madre mía, está esto oscuro como en el sofá con grillo, ¿eh? Madre mía. Pues León me sabe de maltenerte, así que no te lo imaginas, tío. No me gusta lo de la lealtad increíble. Nunca me gustó ese añadido. Esto vamos a dejar de... Claro, de demolerlo. Vamos a poner el repostaje automático y a quemar aquí los nonianos. Porque tener ahí cadáveres que no valen para nada no es bonito tampoco. Esto se tiene que refueblear también en 13 días. Vamos a gastar muchísimo tiempo. Pero eso está León para que hagas esas cosillas, tío. Aunque debemos tener también aquí una pequeña lamparita, ¿no? O algo así que dé un poco de luz a esto. No veo un pijo él, literalmente. Bueno, vamos por aquí. Hacemos un caminillo que pase por ahí al lado, por ejemplo. Pues puede ser interesante también. Así vamos limpiando el aire un poco. Madras de piedra, de granito. Esto que baje por aquí delante y lo podamos unir para que tiren rápido por allí, ¿vale? Ahí estamos. Más caminitos. Y luego lo sabemos desde de anchitud. Pero es que necesito... No necesito, pero me gustaría que sea bastante más luz. Y lo de los abuelos gordotes estos, claro que es en la zona fértil a reventar. Podemos ampliar quizá esta zona de cultivo un poco más, ¿no? Expandir. Ah, se va a expandir la del lino, fíjate. Hay que clicarle muy despacito para seleccionar solamente esta. Vamos a poner arroz por aquí también, por aquí también. No sé dónde están los abuelos grandes y dónde terminan, la verdad. Creo que aquí no veo ninguno. Yo ahora mismo no veo un carajo. Porque vosotros tampoco, pero me gusta que sea así. Y ese árbol me lo vais a cortar. Pues lo mismo. Es que me gustaría poder prohibir que no se corte un árbol. Porque la zona esta, tú pones no cortar plantas y no se corta nada. Pero igual no cortamos nada de verdad. En tres horas se pudre esto, ¿eh? Tienes que cocinar súper fuerte. Lo sé. Pues venga, gorros. ¿Quedas dormido ya? ¿Está mal? Si te lo sé, deprimido. Y eso. Muy cómodo. He pasado frío durmiendo. Rechazado por ya de dolor intenso. Y empieza el fresquito para dormir, ¿eh? ¿Qué temperatura soportas tú? De menos cuatro, treinta y un graditos. Y hace frío para dormir ya. Temperatura quince, quince. Las velas no calientan nada. Como estamos viendo, ¿eh? Bueno, iremos estudiando esto más adelante. Aquí me gustaría que hubiese también una pequeña lamparica. Pero también me gustaría expandir este suelo para que tenga como una pequeña zona ahí de asueto, ¿sabes? No sé cómo decirte. Podemos incluso incluir el puente, ¿no? Y aquí creo que voy a poner un suelo de madera porque el detalle va a ser más... Me parece que el puente ya es piso de madera. Pues hombre, pues ha quedado ahí como una celda suelta, ¿no? Sí, no aporta mucha, la verdad. No es un buen sitio para haber hecho el puente. En fin, no está mal tampoco. No es lo más idóneo, pero no me parece mal del todo. Pondría además aquí, porque luego la valla nosotros la podemos transitar como tal, no hay problema. Pondría aquí un noniano de estos. Aquí otro noniano. Y podemos poner vallicas de estas para cerrar esto. Que se vea como más bonito todo. Es mi intención, por lo menos en esta serie. Que quede todo lo más bonito posible. Cerramos esto por aquí, esto por aquí. Y el palito igual lo movemos y hacemos luego un campo para jugar al palito. Pero pasa el tiempo rápido, amanece. Amanece y ahora sí que se ve como amanece. Ahora la luz tiene una transición bastante más maja. Me gusta mucho más, eh, a mí por lo menos. Madre mía, Dayer, cómo te han puesto, eh. Esa fue una contusión, no me... Ni me dolió, fíjate. No hace falta que te hagas el héroe conmigo, Dayer. Vas a cocinar, tío. Se va a estropear la carne súper rápido. Ocho horas, cinco horas, quince horas ya de ayer a cocinar. Madre mía. Sí, sí, lo sé. Pero es lo que tienes, primo. Vas a recoger primero un momento. No pusimos que esto era exclusivamente carne y vegetales. No, gusanos de seda, fíjate. Es que me da esa sensación que va a recoger la manzana, Dayer, eh. ¿Vas a recoger la manzana de verdad? El sebo. Ay, tío, de verdad. Pónmelo abajo. Vamos a gastar primero la carne, primo. Venga, va. Lo bueno es que antorchas vamos a poder hacer un montón, eh. De hecho, voy a poner a hacer más. Porque yo creo que mínimo en cada cuartito tenía que haber una pequeña antorcha. O sea, una pequeña, joder. No son antorchas rapelas, son candelabros. Sin dueño de la cuna. Tiene un diseño distinto, ¿verdad? Diría. Y donde vive Alina, pues lo mismo también ponerle ahí un pequeño candelabro y quitarle la antorcha esta. ¿Estamos ahí de reunión o qué pasa? ¿Qué tal va Alina? ¿Se une o no se une? Bueno, va bajando resistencia. Ahora mismo está con nosotros, eh. Jamp está ahí trabajando, sembrando más arroz. Perfecto. De hecho, deberíamos sembrar más. Pero es que esto es algo le me da miedo, tío. Candelabros se ha podido ir a un almacén, Dayer. Normal. A ver, ha dado para lo que ha dado. ¿Dónde vas, Dayer? A hacer tal o... ¿Qué? Me cago en la mano. Hazte las comidas, hombre. Es normal, eh. De hecho, va a hacer lo siguiente, porque... No, no. Va a forzar a cocinar más carne. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Cocinar carne es siempre, tío. O sea, esto lo hacemos siempre, porque la carne cocinada dura más que sin cocinar. Como es lógico. Ropas de abrigo. Yadie ahí trabajando. Tenemos también tablones. Tenemos más suelo. Ahí estamos avanzando. Hamset haciendo esto. ¿Hemos quemado ahí los lornianos esos? Perfecto. ¿Y aquí hemos puesto la calavera que me faltaba? No. Igual no la hemos llegado a sacar, seguramente. No hemos llegado a extraerla. Hemos quemado el calavera antes. Está priorizado de otra manera. Vale, Hamset haciendo esta estantería. Perfecto. Este almacén es para guardar. Comida no, pero comida cruda. Toda la que haya. Eso es. Prioridad preferida. Este era preferido. Pues esta la podemos dejar en prioridad normal. O incluso baja. Ahí va a estar bien. Dayer cocinando esa carne que nos faltaba. Ah, mira, está aquí el cráneo. Perfecto. León. Uy. A ese también no lo conocías. Espérate que aquí estamos guardando de todo. Prohibimos todo. Comida cruda solo, ¿vale? Ahora sí. Si no, vamos a dejar aquí de todo lo que haya, ¿eh? No quiero eso. No quiero eso ni duro más. Venga, de ayer. Ya hemos cocinado toda la carne, ¿verdad? Ya está. Cancela el trabajo priorizado, si no te va a entrar una depresión que te va a dar una cosa mala. Ahora viene a comer en su casita. Que eso me gusta. Que come en su casa tranquilamente así. Es como que los separamos un poco más. Las relaciones no mejoran tanto, evidentemente. Pero me parece hasta bien. Vamos a poner aquí más arroz en esta zona. Esta también es fértil. Y esquivando el arbolito, esquivando el arbolito. ¿Esto a qué velocidad crece? O el lino súper despacio. El lino es para hacer otras cosas, que no me acuerdo. ¿Dayer necesita tratamiento de qué? Bueno, son unas fracturas típicas, Dayer. ¿Esta has puesto tú para autotratarte? Sí. ¿Y por qué no te tratas? Porque no tengo puesto lo de médico. Ya. Vamos a ponerle un 4, aunque sea. 4, 4, 4 y 4. Canedalce se ha podrido. Una pequeña cantidad se ha podrido. No pasa nada. León. Madre mía, dos pinchos tengo ahí en la puerta. ¿Me da un coraje? 70% de represión. Está bien eso. Marina, ¿qué tal vamos? ¿Te vas a unir? 1,4. Ahora mismo forma parte de la colonia. Habrá que hacer una casita. Marina, ¿qué sabías tú hacer? Yo sé silbar. Agricultura 5. O esto va a hacer que se jubile Jampes, me parece. Jampes lo veo más dedicándose a los animalillos. A tener una buena cantidad de animalillos y cuidarlos. Y un redil gigante o algo así. Madre mía, los animales con las cosas que me dan. Las comidas no se ven muy medievales. Misión disponible. El desertor. Ray Sherry Sheer. Tener una desertora. Contrasta contigo desde una posición cercana. Desertado del ejército del imperio del éxodo. O sea, que es guerrera. Infantería pesada. Infantería ligera. Y dos mercenarios. Nos convertimos en enemigos. Neuroformador de psicoenlace. Sherry. ¿Quién eres, Sherry? ¿Sabes cosas? No, no sabemos nada. ¿En qué tiempo llegan? Sherry Sheer. En teoría sabe pelear. Igual nos matan a alguien, tío. Pero, ¿a qué juego? Yo, o sea, gran parte de la diversión de las series es que aceptamos cosas que a lo mejor no deberíamos. Siempre la opción más arriesgada es la que vamos a intentar aceptar. Sherry viene protegida con una armadura. Está bien. ¿Llevarse en equipo qué? Ah, viene súper pertrechada. Espada de armar de hierro. Genial. Pues lo primero que tienes que hacer es escudo de lágrima de acero. Oye, ferén. A ver, peleando es buena. Sí. Y disparando mejor todavía. Ojo aquí con el parche este. Uf. Una salud estable. ¿Qué sabes hacer? Arte, animales, agricultura. ¿Sabes hacer de construcción 5? Te quiero. Psicotata y abstemia. Esto parece ser que lo han corregido. Esto es un bug que una persona abstemia le ordena beber y te diga. No quiero. Es un bug. Lo han corregido en 1.5. Si lo vayas a alguien a beber, aunque sea abstemio, va a beber. Me parece interesante eso. Sherry, equídate con un arco de estos, ¿eh? Es que no puedo. Me lo prohíbe mi... Equípate. Podemos disparar y luego te cambias de arma. El imperio, escuadra leal. A ver, ¿dónde están y qué? ¿Cómo venís? Ah, no vienen tan bien armados como yo esperaba, ¿eh? Sali. Vaya casco más guapo. ¿Me llevas? Cuelpo, copo 16, disparo 14. Ostras, lleva cuidado, ¿eh, primo? No, madre mía. No van a poner el vuelta y media, ¿eh? Ya te lo digo. Eh, je, je, je. Yadi, cuando estás sin tal, te pones el escudo como arma prioritaria. Dayer. Madre mía, rapel, ¿otra vez me van a pegar? Uf, tiene toda la pinta. Hams, tu arma es suficientemente buena. El hacha de leñador. Inventario. ¿Esto lo tienes equipado, tío? Es que creo que no puedo utilizar el escudo este en unión. A ver, ¿dónde está Hams? Aquí. Equipar escudo. Encantado. ¿Encantado de qué? Eh, vimos que esto sí que se puede equipar con un escudo, ¿no? Shields, usable with shields. Tira esto, tío. A ver si estamos haciendo esto mal, ¿eh? Luz de luz del alba. Como arma secundaria. Va a perder entonces el hacha, ¿eh? Pero es que necesito vaya con un escudo. ¿Hams lleva las dos cosas ahora? Hostia, tío. ¿Cómo hacemos esto para que lleve el arma? Me da la sensación que esto... Porque, por ejemplo, Dayer. El escudo lo lleva aquí también. Entonces sí que está bien configurado, ¿no? Creo. Es que el lucero del alba no sé si es peor que el otro, ¿eh? 79, 19. ¿Y el hacha que hemos tirado, ¿cómo es? Es un pelín peor el lucero del alba, ¿eh? Equípate con esto. Vale, vamos a ver. Entonces, ¿dónde están los noñanos? Se acercan ya, ¿eh? Bú, madre mía. Nos ha pillado el toro aquí. A ver, a ver. Si hay... Si hay venir para acá, ¿eh? Vamos a romper la cara, pero fuerte, ya veréis. Leo, ¿dónde estás? Aquí. Recógete algo de ahí, que pinche. Usted, hay una espada acá larguísima, ¿o no? Matío, lanza. Picajes. Píllate algo. Lo que sea, píllate. James, ¿a dónde vas? Me he lanzado, me he lanzado. Es que estoy protegiendo a mi mujer. Sherry. Venera por ti. O sea, ponte aquí delante, ¿eh? Yadi, Siena. Siena... Bueno, no, estamos a tiempo todavía. Ey, van, están girando. Vale, vale. Si se distraen, si no vienen directamente por nosotros, vamos a acercar a nosotros o por ellos, ¿eh? Claro. Vamos a por sal y vamos a intentar tirar a alguien, ¿eh? Desde aquí arriba, de donde sea. El noniano nos sigue también, el bicho ese gigante. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Perdona, es que te llamo también de una forma siempre. Errol. 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 Me gusta el nombre. Dayer va a llegar, pero lleva un pincho en la pierna y le va a gustar un pelín más, ¿eh? Siena con el arco tiene bastante más alcance que los demás. Perfecto. Acérquémonos un pelín más. León lleva la pica ahí. El estandarte, vámonos. Está bastante guapo el tema, ¿eh? Vamos un pelín más para adelante. Vamos ahí. A ver, Siena, ¿podemos disparar ya? Eh, si entran a tiro, sí. Paul, Jade, Sally y Pobel. Había pensado que venían tres. Hace no son cuatro. No he leído bien. He leído muy rápidamente, claro. Luego podemos recoger, de cara al invierno, podemos recoger un montón de vallas en el silvestre, si ya está, ¿eh? Anonio. Sally, Hams y León delante, Yaddy. Siena atrás y Dayer aquí. Siena, ¿podemos disparar ya? Ahora sí. A Sally, tíralo un tirillo, a ver si hay suerte. Es un buen arco. A ver si le metemos daño, ¿o qué? Madre mía. Vaya puntería nos gastamos aquí, prima. Vaya puntería nos gastamos. Lamentable tema. Sierry, te vamos a poner el arco también y cuando se acerquen, entonces cuerpo a cuerpo. Ostras, que rebotan la chapa, primón. Madre mía. Pues va a estar esto complicado, ¿eh? Ostras, no se le penetra, no hace daño, ¿eh? Cortan de 141. Ostras, con ese no te quieres pegar, ¿eh? Sierry, ¿tú cómo vas protegida? 71. Llevas doble armado que nosotros. 51 aquí. Madre mía, y Dayer, 84. Buf. Mal, esto va a acabar. Lo que empieza bien acaba mal, lo que empieza mal acaba de pena, ya sabéis. Habrá que pelearse con el animalillo, ¿eh? Hasta que se acerquen, ¿eh? Estos igual sí que reciben más daño, ¿no? Sí, van peor armados, ¿eh? Pero protegidos. Se pone la música tensa que viene el ataque. Madre mía, Siena. Que no cejo, ¿eh? No aceptamos ni una prima. Estamos demasiado lejos todavía, claro. Pero tenía una puntería bastante maja. 29% probabilidades. No son zombies, pero tela, ¿eh? ¡Tómalo! Ah, llevan el acidificante post-morte en este, ¿eh? Eso está muy roto, la verdad. Pero ha sido un flechazo importante, ¿eh? El barco derecho. ¡Ostras! El barco... El barco derecho. Y se ha muerto, tío. Se mueren muy fácil, ¿no? Se mueren muy fácil. O sea, quiero decir, ha recibido daño en el brazo y se ha muerto. Se lo ha arrancado el brazo. Sale ahí y le hemos pegado un golpecito, ¿eh? ¿Qué tal una contusión de arco grande? Lleva acidificante post-morte en acidulante, con lo cual... Si no se muere, ¿podemos desequipar? Si se muere, apagámonos. Ey, ahí le hemos metido daño. Tampoco. Rigo Crops o de Kinder Dyer, normal. Vamos a acercarnos un pelín más, tío. Que puedan disparar el resto, ¿eh? Hams, Dyer. Aquí delante. Viene ya, viene ya el noniano. Hams, ataca a este. Porque eso va a hacer que ataque también solo un animalillo. Yadi, Siena. Focus a este noniano. Perfecto. Seri, equípate con la espadaca. Vamos a combatir, ¿eh? No se entera el bicho, ¿eh? No se entera el bicho. No lo has visto, claro. León. Ahí ataca también. Vamos a poner panza arriba, ¿eh? Posiblemente. Ya ha muerto el otro. Perfecto. Tenemos que disparar al otro que se acerca, ¿eh? A este noniano, a Sally. Ahí viene el Hammergoss a pegar. ¿Cuándo se va? Ostras, le pegamos panza arriba, ¿eh? Es que son muy blanditos, tío. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. A ver si nos mandamos. Pegadle flujo. Cuidado a ver si lo vais a matar. A pobrecito ese. Cuerpo a cuerpo. Pero todo el mundo, ¿podemos pegar solamente con los puños o qué? Seri, solo con los puños. Vamos a intentar bajarlos y matarlos. Solo con los puños. Hammer se taca un puño nada más. León también con los puños, ¿eh? A ver si vamos a hacer daño o algo al muchacho. A por él. A por Sally. Sally, ¿dónde te vayas? No te vayas. No tengas prisa en irte. Ya le hemos dado otro flechazo, ¿eh? En la pierna derecha. Es que tú no ataques, no ataques, no ataques. Vete, vete, vete. Vete, por favor. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete para arriba. ¿Qué flojitos son, tío? A ver, está bien. Lo hemos conseguido. Pero qué flojitos son, ¿no? Porque, o sea, lo bueno de esto, reclutar, licenciar. ¿Qué llevas aquí? Uranio. ¿Dónde vas con Uranio, tú? A ti te lo voy a decir ahora. Quevaremos los cuerpos, claro. Sacaremos las cabezas también, ¿eh? Bien, porque... Seri, ostras, Seri, anda fuerte y flojo, ¿no? El oído derecho, la cabeza corta y la espada noble. Ostras, Seri. ¿Tú de medicina sabes algo? Yo sé que existe. Que la medicina es una cosa. Y este no le han hecho nada. Ya, ¿de dónde estás? Atiéndeme a Seri, porfa. Atiéndeme a Seri, que igual aparca, ¿eh? Sí, medicina. Ya medicina tú en el inventario, prima, que sí. No, no te dije la recogieras. Hace unos episodios. ¿Qué tiempo llevo grabando? No tengo ni idea. Permitidme, porque no estoy viendo el OBS. No lo sé. 32 minutos, vale. Estamos on time. Seri, no te mueras, ¿eh? Que he venido que trabajar. Construcción 5, muy bien. Sí, vamos a ver cómo colocamos a Seri. Hay que hacer una cama, por supuesto, en algún sitio. Y le haremos otra casita. A ver, Seri. Vamos a ver bien sus stats. No te moras, ¿eh? Que morís muy fácil. Arte, nada. Construcción 5. Otra casita más para la noriana esta. Habéis dicho de crecer en torno al río. Y me gusta la idea. Pero me dan mucho miedo los árboles grandes, tío. Aquí podemos hacer como una especie de pequeña plazuela o algo así. Y hacer otra estructura para que iba a Seri por aquí. La música se podía relajar ya. Que no veas, ¿eh? Qué tensión me está metiendo en el cuerpo, tío. Vamos a hacer aquí otro cuartito. Mi objetivo sería como hacer eso. Una pequeña plaza aquí del pueblo. Dos cuartos. No sé por qué hago dos cuartos. Puedo hacer solamente uno, pero me gusta. Y aquí debajo, ¿qué hay? Que no se puede poner el suelo, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay debajo? Un carro roto. Ah, hay que romperlo. Es que estaba de joder. Detrás del árbol no se ve un carajo, claro. Y aquí hay una portezuela. Y así vamos expandiendo esto poquito a poco. Podemos entrar por aquí o por allí. Lo bien como tú quieras. Vaya casote me vais a hacer, ¿eh? Hombre, es constructora. Hay que partir de parte y ya sabes lo que pasa. Pues es verdad. Pues ahí vas. Bien, hay que hacerle una cama, aunque sea un catre así un poco feote, para que duerma donde sea. Vamos a ponerla por aquí. De hecho, mismamente. ¿Sería tan curado ya? A ver, que me lo miro. Sí. Destrozada en la cabeza. No, perdón. Lo digo derecho. Asma ligero. Bueno, es una condición física que no es positiva, desde luego. Pero tampoco pasa nada por eso. Descansar todo el mundo un dos, ¿eh? Medicina. Un 4 por 6 se tiene que autoatender. Guardería. No te acerques a los chiquillos, no te acerques, por favor. Animal estrés, fuera. Cazar un 8. Pues ya se puede quedar siena sin cazar. Ya tenemos una persona más adecuada. De hecho, debería llevar el arco grande, pero como es tan buena cuerpo a cuerpo, y si ahora no queremos tirarla cuerpo a cuerpo, menos embarazada, vamos a dejarlo así. Aquí te pongo un 2. Sembrar. Puede ayudar a sembrar también, aunque eso va a ser hams, no hay problema. Poda tampoco. Y arte, ¿cómo que? No. Y como león mueve cosas, pues sería trabajar construyendo movidas. León, ¿dónde vas? A quemar a los cuerpos estos. Perfecto. Si es que me cae de bien, tío. Me gustaría un montón incorporarlo. Si veo que me da... Si veo que al... Ya di, te has quedado... Ostras, te me queda quemo un muñeco. Claro. Perdóname, es culpa mía. Quemaremos los cuerpos. Pero se mueren muy fácil, ¿eh? Entiendo que tiene que ver con alguna modificación del mod. Porque caen como... Como hay... ¡Ah! A ver, lo trae un flechazo en el brazo. Que es verdad, un flechazo en el brazo, según como te dé, te hace polvo. Pero se mueren muy fácilmente. Bien, aquí guardamos. Me gustan mucho las estanterías, la verdad. Mucho más bonito así, ¿eh? Habría que hacer una especie de pequeña enfermería o algo del estilo. Desde luego que sí. Dayer, ¿qué tal? Pues bien. Vale, pues ahora está bien. Si está bien tú, estamos bien todos. Este suelo debería luego extenderse. Y esto, como digo, una pequeña plazula aquí en el centro del Castillejo. Esto para arriba. Y eso... Podemos también el suelo aquí delante, claro. Creo que va a quedar chulo así. Todo compartimentalizado. ¿Qué hace el ñu ese ahí? No es un ñu. Vamos a redefinir otra vez la zona del ñu. Reducimos el área del ñu, que es este. Animales libres. No me pisen los sembrados, ¿eh? Ah, está en un buen lugar. Sí, lo suelo hacer un corralillo luego. Aunque no requiere de corral, como sabéis. Pero un corralillo. Móvete por aquí. Vete moviendo un poco. Hazte de hacer unas vueltas. Otoño, día 2 de septiembre. Vale, ¿cuánto arroz queda? 158. No hemos gastado casi, ¿eh? Vale, vamos a organizar esto un pelín más. Ser iba a construir, ¿verdad? Contemando las nubes. Voy a mirar las nubes y me relajo un poco, que no veas cómo me... Claro. Hace delante post-morte. Me estoy aquí llevar cuidado, ¿eh? Estos son cosas que... Igual hay un mod para quitar justo eso. Pero tampoco quiero poner 700 millones de mods, ¿sabéis? Ponemos los más básicos. Jam, ya no estamos cosechando el arroz. Hombre, es que la zona es súper fértil. Así con la... Arrastra. Harina, ese arma está ahí, pero no es para ti, ¿eh? Nada, ya me lo he imaginado. Bueno, igual si te unes a nosotros, who knows. Vale, Sherry, hazte la cama, si no vas a dormir al raso esta noche, prima. Hazte la cama, por lo menos eso, ¿eh? Tablones 123. Pero ya vamos teniendo más gente para hacer más cosillas, ¿eh? ¿Cuántos somos ya? Seis. Vinimos tres. Dayer, León y Sherry. Bueno, León no lo contamos. Harina, ¿qué tal vas? ¿Te vas a unir ya? Ahora mismo, lo prometo. Porque estoy aquí aburridísima. Aburría como un ajo porro. 81% completado. Perfecto para la antigua alpuntería. Que es la Sherry, de hecho, la que se incorpora ahora. Es decir, pero qué... Y ser lamentables. Con respeto lo digo. Que no estés preparado para nada. Invitados. Ah, esto hay que hacerlo también, ¿eh? Esto lo haremos. Esto es para el modo de hospitalidad. Pero primero tenemos que tener una casa donde vivir nosotros. Luego ya los invitados y todo eso. Pero me imagino llegando a Sherry diciendo, pero es que no sabéis disparar. Vamos a hacer aquí una escuela para formaros un poco, porque estáis informes perdidos. Y algún árbol de estos cortaremos. Creo que a lento lo podemos combatir ya, ¿eh? El arco largo es muy guapo. Estamos investigando agricultura básica, que lo va haciendo Alina ratitos. Y de hecho, ahora que está más disponible, va a tener más tiempo para hacer eso, ¿eh? Jams, no me voy a morir esto de aquí. Qué asco más grande. Ya voy yo. Ya voy yo, maese. Va a quemar un cuerpo. Déjate el cuerpo ahí. ¿Sabes lo que te digo? Ese cuerpo que le floten. El uranio, déjalo que a lo mejor es radioactivo. Es que no lo sabemos nosotros todavía, por supuesto. Pero bueno. Transportar arroz. ¿Cómo va el tema del embarazo de Siena? Pues ahora mismo va a lanzar un baby. Padre Hams, por ahora. Pues aparece. Vale. Dayer no te levantas de la cama, ¿eh? Me está teniendo Yadi. Al final, al final cae, ¿eh? ¿Tú crees? No lo sé. Pregúntale a ella. Racer y Sitter desfigurada. Ah, porque le falta una oreja, claro. Ostras, Dayer. Ah, no, está Yadi, claro. Sipio de ayer. Ah, ahora empezamos a intentar incorporarla. Perfecto. Ya no tiene resistencia. Tonto será nuestra. Ya haciendo tronquitos. Serré durmiendo aquí. Mañana contra el bante ya trabajas. A ver, viene de combatir. Pero creo que sí. Tiene una muy buena habilidad de disparo. Y sobre todo un montón de interés. Va a subir un montón, ¿eh? Artista, pero no. 53 años. Es la mayor de todos, ¿eh? Es como, de hecho, tiene el pelito blanco. O sea, no, me refiero. Puedes tener el pelito blanco siendo muy joven. Pero sí que refleja de alguna forma eso, ¿no? Más madurez, más edad. Diciendo, no, ni a nos. Poneros las pilas ahí. Que no sabéis tirar con el arco. Idiotas. León, tío. Me caes de bien, macho. Ya, tío. Igual hasta sí que pongo el mod para incluirlo. Mira la noche, tío. Qué oscura es. Me gusta un montón esto, ¿eh? Que es así de oscura. Me parece lo suyo, de hecho. Me voy a permitir que haga la captura aquí. Creo que va a aportar un montón. El que se vea que es todo tan oscuro. Porque hay un cambio muy importante, vamos. Ahí estamos. Y el new, ¿eh? El new no sé cuánto es. A ver, clícame en el new. Ponme la interfaz que no puedo hacer nada. Aquí la información podemos ver en registros. Asesinatos 0. Daño realizado 35. No es mucho, ¿eh? Pero bueno. Tiempo como con uno 15 días. Al final terminaremos matando un montón de gente. Y luego ya haremos la muralla y todo eso. Porque mi objetivo no es que el castillo sea el cráter. Si no, luego vamos a ir poniendo más casitas. Como veis, que es lo que yo quería hacer siempre en Ringworld. Un pueblecito. Y no me ha dado Ringworld. No me ha soltado el brazo lo suficiente para poder hacer eso. Bueno, hace que es rústico. O sea, ¿quién que se guarda? Lo que sea, ¿no? Cualquier cosa podemos guardar ahí. Debemos hacer un pequeño soporte. ¿El soporte para qué sirve? No se sabe muy bien. ¿Un estante vacío o estante lleno? ¿De qué? Vale. Entiendo que si ponemos cubertería. Cariz de plata y cunco de plata. Hostia, me pides cosas, claro. Este estante lleno. Lo podemos colocar aquí a lo mejor y decir que está guardada la medicina. Por ejemplo, en casa de Yadi. En casa de Yadi no cabe un niano, ¿eh? Ostras, anda que no veo nada de noche, tío. No veo nada. Porque Yadi es la que se dedica. No, podemos hacer una zona a lo mejor donde viva Yadi. Luego moverá a Yadi. Si se hace matrimonio, no lo dejamos vivir un poquito más. Construimos una casa. Para que sea una zona para guardar la medicina. Aunque Yadi se va a dedicar a fabricar historias hasta que venga alguien. Igual viene alguien que es mejor curandero que ella. También le dedicamos otra cosa. No sé muy bien cómo haremos eso. ¿Serio? ¿Estamos trabajando ya? Uy, repila. No he comido. Por la mente hambrienta, pues levántate y come. Hija mía, ¿por qué comida? A ver, tiene que ir Yadi a cocinar, ¿eh? Que Yadi no está mal. A ver, está contusionado, si lo entiendo. Pero dormido, dormido, ¿no? A la trabajar. Otras, corre a trabajar. A corre a cocinar, que si no vamos a pasar más hambre que donde la hacen, tío. Dayer, ¿dónde va Dayer, tío? Deambulando, dándose un paseo. Vamos a dejarlo que se relaje. Y el comedor ahora es que no está compartido, con lo cual se arriba a comer donde ella quiera. Está bien, que les cuente que departa con Hams. Se va comentando de cosas. Hams, ¿y de dónde vienes tú? Yo, del imperio. Pero entonces, ¿ahora el imperio qué? El imperio, pues no lo llames por teléfono, que igual no te lo cogen. ¡Oh, hostia! Igual la perdida y sudo en un kilo. Interesante. O sea, que están de mala hostia. Pues un poquito. Alina recluta, perfecto. Arquicultura 5, medicina 3, socialización 3, construcción 1. Vale, mi Hams, te vas a rascar los huevos con las dos manos, te lo digo. Estaba yo soñando con eso, Rapela. Genial. Genial. Otro más. Un 1 aquí. No llames al imperio que no te lo cogen, por lo que sea. Mira, esta es buena en medicina también. Viene un descansador, guardería, no te hagas a los chiquillos, por favor. ¿Quién le va a educar al chiquillo a la noriana esta? La propia Siena, claro. A mí, mi hijo no me lo educan. Mi Dios, me cago en el... Pues eso. Guardia no hace falta. Una cosita menos también para ella. Entretener. A esto es para los invitados. Hombre, Siena no está para entretener a nadie. Aunque le gusta. A Siena le gusta contar historias a los niños enfermos. En plan ahí, me lo voy a ganar a estos niñitos ahí, enfermitos. Joder, ya no soy yo así, ya me entiendes. Estoy poniendo voces y ya está. Habilidad relevante. No, Rapela, yo sueño en mis noches, en mis noches perturbadas, sueño con tener un corral lleno de animalicos y hacerles ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Ya, vale. Te he entendido. Northen Ball. Hostia, estos son jabalises de mal rollo, ¿no? Jabalises mollosos. Jabalises con chicha gorda. Cabra y cabra. Cabros y cabras. Tortuga y pavos. Alces. Rocks. Domesticar. Quiero yo tener rocks de estos como el copón, Rapela. Me parece bien que jamás se dedica a domesticar, la verdad. También a construir un poco. Le pongo aquí un 2. Con ese 3 va a funcionar. ¿Qué ayuda a construir un pelín? ¿Se hace falta? He visto por aquí un 2. ¿En quién? En Dyer. Dyer. Te puedes dejar de construir que ya está para atender los Jerry. Bien, ya vamos asignando otras tareas. Vamos a distribuir las tareas un poco mejor. Sien investigando. Como embarazada, pues tampoco la veo yo haciendo un gran esfuerzo. No creo que sea recomendable. No sé si me entendéis. Y estas cosas igual no vale la pena ni explicarlas, ¿no? No es una persona enferma. Es una persona porque lleva un bebé dentro, puntito de salir. Y tampoco es bueno que haga ciertas cosas, ¿no? Entiendo. No tengo ni idea. Estius sopas. Fermentación de cerveza. ¿La prensa para qué? Para hacer queso. Picadillo de manzana. Aquí de textura real. Bueno, no. Sí, claro. Alfombras, tío. Herrería. Ah, para... ¿A qué pasa por aquí? Mira el tailoring. Súper importante. Más cara contra la peste, ¿eh? Te apuerte cosa. Llena de... Sí, es verdad. En el cono este que llaman, llevo un montón de llevas medicinales para el olor. Y sobre todo porque también de alguna forma, de alguna forma muy limitada filtrarían algo. Pero el tailoring es súper importante. Si no vamos a pasar frío en invierno, pero que flipas, ¿eh? Voy a poner aquí yo con mis libritos y mis cosas, a ver si hago algo, porque de verdad no me da la vida para vivir. Los libros para investigar más rápido se pueden poner ya o no. Creo que no están disponibles. Faltaba tela o algo así, ¿verdad? Era tela, tela, tela como tal. Pues hay que sembrar un poquito más, ¿eh? Podemos sembrar aquí un huerto, ¿no? Por ejemplo. O los de esa área de cultivo. Ya que se va a dedicar... No sé, se va a dedicar la siguiente chica, que es la noniana esta. No me acuerdo cómo se llama. Alina. ¿Dormir en el almacén, Alina? No me parece una buena cosa. Ostras, perdóname, que te hemos dejado una camada asquerosa, tío. Es que aquí hay mucho árbol gordo, tío. Hay que cortar alguno ya. Rapela. Vamos a darle aquí un viaje. Si sale un ent, se sale un ent. Ya vemos lo que hacemos luego. Estos árbolitos. No los quiero sacar. Sé que los podemos extraer y replantar en otro sitio, pero me parece muy poco apropiado, la verdad. No me lo creo. No me creo que este árbol lo saques ahí del tocón y luego se va a sembrar en otro lado. No tiene sentido para mí, al menos. León cortando arbolitos. No podía yo formar parte de la camina. Si no quieres, tú, tola ahí. No quieres. Si quisieras, te recibíamos con los brazos abiertos. Te lo prometo. Vale, esto está hecho de un tipo de madera que tenemos disponible, ¿no? Madera en bruto. Madera en bruto es una barbaridad. ¿O qué? 1900, sí. Bien. Y tabloncitos también en unos pocos, ¿eh? Esto no es zona hogar y quizás no están interactuando con ello por eso. No, deben interactuar igualmente, pero lo vamos a ir incluyendo nosotros poquito a poco para saber dónde está la zona hogar exactamente y no barrer la tierra, ¿vale? Luego, cuando todo esto es una placeta y pongamos ahí más solo de, de, iba a decir, de geranios. A lo mejor es de granitos, pero bueno, como queráis verlo. Una noña, noña. ¿De ayer nos has cocinado un carajo? Uy, ese peñón rapela, perdóneme. Cago en Dios. Tengo unas manitas ahí agarrotas como si fueran un acito de niano. ¿Qué vas a hacer? ¿Sebo? Hombre, es que la receta está priorizada así. Fíjate, qué tontería más grande estamos haciendo aquí. A ver que está bien que haga sebo, porque así tenemos candelabros, ¿eh? Háztelo, que me gusta, Nayel. Y ahora cocina normal. No he dormido nada, ¿eh? Da igual, tienes 17 años. Yo con 17 años dormía dos horas y me iba a trabajar. Cago en Dios. Uy, señor rapela. Cago con todo. A ver. Huevos fritos, patatas machacas, para lo cual le falta patatas, por lo que sea. Pues estaría guapo, ¿eh? Pero gasta uno de qué? Sí, entiendo que es eso, ¿no? Con huevers, salchichas las hacemos con carne. Ah, pero hace falta especias. ¡Qué guapo! ¿Y las especias se hacen con qué? Pues con especias, rapela. Básicamente, sí. Ham's trabajando allí. Eso es. El caminito ya está hecho. Lo hemos puesto súper rápido. Este es el punto de formación de caravana, que evidentemente no se ve para nada. O sea, para la música, sí me he quedado mal, o sea, me he quedado mal. No sé lo que pasaba. Un farorío aquí debemos de poner también, ¿no? Sí, dos tiene que haber, rapela. Dos tiene que haber árbol salvaje. De hecho, fíjate, el suelo este, es que claro, hay tanto árbol aquí, qué molesto. Quítame ese árbol. Ese árbol puede estar en el centro de la plaza. Guardaremos un árbol, el plan memorable, en el centro de la plaza, que todo el mundo lo respetará. Lo verán al pasar y dirán, madre mía, vaya pedazo de tronco, de cacho de tronco allí. Harina, ¿sabes qué deberías ponerte tú en las manicas? Un hacha, tía. Que a lo mejor la lleva, león se ha quedado al final, claro, se ha quedado con el arma, no lo va a soltar tampoco fácilmente. Siena, ¿quién lleva el hacha? Alguien lleva un hacha, ¿verdad? ¿Dónde está el hacha aquí? ¿No la veo yo? Pues me tengo que saber, porque lleva una vez con todo lo que hay. Soporte con armas, claro. ¿Esto es una espada súper león gorda o es sencillamente decoración y ya está? La hacha de hierro está aquí. Pica de hierro, pica de gés, orca de acero. Vale. O sea que está aquí, porque Alina necesita de la hacha, claro. ¿Está aquí? Ojo, aquí hay dos zonas, tío. Vale. 15 añitos sin Alina. Ellos son súper joven también, tío. Le damos un escudo y cosas, ¿eh? ¿Esto aquí que he guardado? Nada. Almacén, ¿qué guardamos? Almacén a distancia, Nimet Weapons. Bueno, se pueden nombrar las armas, fíjate. Imagino que servirá para tener algo localizado más fácilmente. Valdosa de piedra de granito, aquí. Súper coble su gallega, que no le falta a nadie aquí, en todos los lados, ¿eh? Creo que va a quedar más bonito, la verdad. No solamente vivir en la colonia, sobrevivir en Ringworld, más o menos lo sabemos hacer. Cuando nos sueltas el brazo, claro, cuando nos sueltas el brazo, no. Pero, hacerlo bonito es otra cosa. Eso es. Serri trabajando allí, construye súper rápido además y va a mejorar un montón la habilidad, así que, el chino ya se va a poder dedicar eso, pues a su embarazo y luego, y a cuidarse fuertemente. Se come unas manzanas habiendo comidas listas, ¿eh? Debe gustarle más. León, no me está limpiando nada, ¿eh? Si es que no podemos ver cosas para llevar aquí, mirad que no, esto es un jardín, ahora, que si para acá, que si para allá. Esto es un gran roble. Ah, ¿lo hemos sacado? No quería esto. No le voy a talar. Le voy a extraer árbol como un tolailo. Este lo hemos cortado, no será ninguna ente. Bien, a ver, es que vamos a necesitar hacer más zonas de cultivo, claro. Ahora, cultivo. Queremos una aquí aparte, a ver qué sale. O sea, a ver qué sale, no, me refiero a ver qué hay para elegir que tengamos que hacer patatas, por ejemplo, aunque hace falta leche, según he visto. Setas, patatas, lentejas, gardenias, árboles, fiber corn, tintoria, planta de algodón. Cebolla, podemos plantar ajos también, está bien. Voy a poner patatuelas, unas patatuelas ahí, aunque en la zona fértil no es buena idea. Plantas de espelta, ¿para qué sirves? Bueno, esto es si lo vemos, semillas pequeñitas amarillas que luego hay que procesar más. O sea, la espelta en la vida real, sé lo que es, no sé si me entendéis. Vamos a poner arroz, o heno, heno, vamos a poner heno. Ya que hay lino, pongamos heno también, ahora que el lino no sé qué rendimiento va a tener esta cosecha, pero flojito. Temperatura, ya empecé a hacer un pelín de fresco, vamos a tener que llevar cuidado de cara al invierno. Estaba preguntándome también, para la herrería, que nos va a hacer falta muy fuerte, porque imagino que esto sea lo que nos permite hacer la fundición, por ejemplo, generar más metal, más lingotes de metal, que aún van a quedar unos poquitos. Estamos gastando básicamente, bueno, quedan 358. Los estamos utilizando ahora nada más que para el tema de los faroles. Hay que hacer una casa aquí a Lina. Esto como almacén me parece, mira, fíjate, de hecho, si hacemos una casita aquí chiquitica, en un lado, así apartadita, aunque tengo que cortar otro gran roble de estos, al final sale un ente y nos dice, me cago en la mano. Lo vamos a poner aquí porque así tiene el silo muy cerquita y los huertos también, la zona fértil, me parece guay. Se va a seguir como estirando la colonia. Vale, nada queda en claro. Bien, pero ahora sí que lanzamos a otro ritmo, esto que me gusta más. Ahora estamos trabajando, cuesta un montón hacer las cositas, pero al final las conseguimos hacer. Y este, a ver, ¿dónde está Hams? Aquí. Mira Hams, llevas un hacha que te cagas de grande. Tengo colapso mayor. Te voy a poner en podar un 2. Alina está en riesgo de colapso. ¿Por qué? ¿Qué te pasa Alina? Pues que he dormido con una pocilla. Ha habido un dormitorio impresionante. Claro, porque tiene este rago de codiciosa, que sí. Fealdeca, tío. Fácil. ¡Ay, que no riendo! ¡Ay, que se me escapan los tíos! Ya ves, es que ya estoy tirando. Me miras y ya estoy disparando. Vamos a darle un buen dormitorio, claro. ¿Dónde va a estar por ahora? Aquí duerme Sherry todavía. Sherry y Alina juntas. Tampoco, no sé qué relación tienen, pero tampoco me lo veo mucho, la verdad. Alina Mason. Me cae. Hostia, es que es fea como un pie, la puta madre. Desfigurado, sin abats a cero, amigo de... Es que Ralph, claro, como es muy guapo, es como la vida, tío. Le está enseñando trucos a Errol. Bueno, James y sus animalillos, y esto del gran roble, esto es que lo he hecho fatal, tío. No quería hacer eso. Vamos a plantarlo en un sitio donde no interfira, o sea. Tíramelo ahí, por ejemplo. Me da igual. James cortando el arbolito. No pasa nada. Esto es un hombre muerto, ¿no? ¿Este es un hombre muerto? Sí, lleva la M de... Mamma mía. Pues otro que así te más queremos por aquí, claro. Este no, ojo, el material que estamos utilizando son troncos crudos, que luego no sé si tienen mejor aislamiento o algo así a la temperatura. Entiendo que no. Quiero como romper las líneas todo el rato. Creo que ha quedado por aquí, no tengo muy claro. Y hacer como eso, pequeñas zonas que se hagan más grandes, que luego sean más pequeñitas, algo así. Un poco absurdo, ¿vale? No tiene una forma determinada. De hecho, voy a pegarle un recorte por aquí para hacer luego una... Es que si recortamos tanto rapero al final queda un pasillito, ¿sabes? Lo que te cuento. Pero es por variarlo, para que no sea todo un cuadrado y punto. Mira. Y ahí el cuartito para dormir. Va a quedar súper angusto, me va a dar asco de verlo, tío. ¿Esto qué son? Lentejas. No va a gustar esta sin nada, tío. Parece una pieza del Tetris, ¿eh? Tiene que tener un dormitorio majo. No sé lo que estoy pensando, la verdad. Pedazo de casa te va a salir ahí, ni gana, ¿eh? Cerquita del silo para guardar el grano, porque ahí me gusta que estuviese el grano principalmente. ¿Esto qué es? Piel de algo, ¿no? Lana de Heidrun. ¡Ah, que ya anda lana! Perfecto. Eso es muy útil también, ¿eh? Puede parecer una tontería que es solamente una cosa de Hams, pero está muy bien. Mira, vamos a compartimentalizarlo en tres. La casita esta. ¿Por qué? No lo sé. Veremos a ver luego lo que hacemos. A lo mejor aquí para guardar los aperos de la branza, lo que sea. Y el dormitorio de todas las puertas en todo el medio no va a haber lugar a colocarla. Mira, ponte la puerta aquí y aquí. Vamos a dividir este muro por otro lado. ¡Ahí! Un pelín descuadrado todo por romperla. Si no hago... Si no es que vamos a hacer un cubo, otro cubo, otro cubo y no quiero eso. Heno ya habremos sacado de aquí, entiendo, ¿verdad? Posiblemente no. ¿Por qué esto? 70% de capacidad 3. ¿Dónde está el heno? ¿Dónde ha ido el heno? El heno seco. ¿Se lo ha comido el noñano aquel? No. ¡Ah! ¡Dried! ¡Ah! Esto es seco. Entonces, para diversión, esta es la de paja. Fíjate, vaya historia. Pues o sea, que la paja no es heno o el heno no es paja. Por lo que sea. Ya, 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 ya. Te entiendo. Entonces, entiendo que los muebles estos, las camas de paja son de paja, no de heno, ¿a que sí? Fíjate. Vaya cosa, ¿eh? Y las camas... Ah, mira, esto se puede hacer con... ¡Ostras! Ya se puede hacer con la lana de esto, las camas buenas, ¿eh? en una de estas. Ya más se la va a hacer la propia siena. ¡Ola lana! ¡Madre mía! ¡Oye, Jams, al final me va a gustar que te dediques a eso de criar toros con cuernos, un bicho con cabezas, cosas con... Vale. Ya te entiendo. No te preocupes, esta replica fenomenal. Bien, pues ya está, si me ha explicado, está bien. Ponme ahí el peso de madera. Ahora que está la lina, no me jodas, la lina, con la que acabas de llegar, ¿eh? Acaba de llegar y está de mal rollo. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntanos. El dormitorio es horrible. Ya rompen mierdas por donde sea. Este quiere tirar... Estamos dentro de la casa ya. De hecho, fíjate, hemos dejado aquella media y se hemos venido para que ir a trabajar todos. A ver, es normal la tensión. Está durmiendo en el almacén ahí con cráneos, con hierros y con mierdas por todos los lados. Ha roto la antorcha. Bueno, pues casi te lo agradezco, fíjate. No me toques ese muro que a lo mejor vienen a unas cosas que esta misión que si se rompía, que pasaba, que me va a hacer gracia. Una colmena de insectoides. Bueno, esto es lo malo. A ver, tiene 15 añitos. La entiendo. No rompe la cama esa que cuesta unos dineros. No lo va a romper. No va a romper nada. Solamente va a ir haciendo la tolay. 100% de efectividad de descanso, 107 factor de ganancia de inmunidad. ¿Y esta? ¿En qué se diferencia? Mejor. Mucho mejor, sí. Pues esta vamos a dársela, creo que a la anoniana esta precisamente. Vamos a reinstalársela aquí en su pequeño dormitorio que tenga un dormitorio impresionante. Lo que pasa es que no va a dar tiempo a hacer nada hoy, sobre todo cuando está aquí haciendo la tola y rompiendo cosas. Bueno, de vez en cuando. La primera idea de hoy ya si sería que he visto ya se ha sacado malina. Venga. Están trabajando todos en tu casa, fíjate. Es que no tiene nada que decir. El lino va a dar. El lino que... El lino será lino, en verdad. Lo que dé. La paja. ¿Dónde se entra la paja? Imagino que cuando se me mostrío, ¿no? Tiene sentido eso. Esto que hemos puesto aquí, plantas de heno. Claro. Pues fíjate que ya he cambiado de idea por lo que sea. Patatas. Las patatas se comen. Alguien ha sembrando. Eso es. Los árboles estos me gustan, pero al final no te dejan ver un carajo. Esto es que hay cerquita de casa este mal tendrá que volar por los aires. Me sabe fatal este gran roble támámelo. Al final ya verás la que se va a liar. Por cierto, en esta receta me gustaría que el timber no lo hiciéramos con... Que se utiliza toda la madera disponible. Vale, vale. Quería prohibir que se utilizase esa, la del roble oscuro. Ser guialina que reunida. Aquí no me queman a la gente que ya no, Sí. Pues yo, yo era de las que ya... Bueno, en fin, da igual, no te voy a decir más. Vale, vale. Me ha dejado así con los pies colgando. Diviene el proyecto. Tristeza de Yadi. La oscuridad. Claro, normal. Normal, te entiendo un montón. Si no duerme aquí, esto es sin dueño y no podemos ponerle un dueño como tal. Vamos a ponerle aquí a Siena y a Hamps. Y la cama queda libre y no puede ser para la otra novia. Vamos a poner que sea hospitalaria, por ejemplo. Solamente para que no venga a dormir la otra chavala, para que no venga aquí alguien a dormir. Tiene que seguir durmiendo aquí en su sitio pequeñito. Estamos trabajando en su casa, pero va a costar un tiempo. 57 minutos, loco. O sea, gracias, lo siento, perdón, gente, lo dejamos por aquí. Nos veremos en el próximo que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, guapers.